Castañete 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 Por aquí vendo tiempo, cuento lleno Por aquí vendo tiempo, cuento lleno Y en ¡Gracias por ver el video! A tu amada de amor Tu hay aquí, va a papar en un examen Tu hay aquí, va a papar en un examen Para no sentir, suspirar, no sentir Para no sentir, suspirar esta sirena Tu hay aquí, va a papar en un examen Son el risón, espantando el tiempo al amor El tiempo al amor, no rimas, rimas, nada A tu amada de amor 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 A tu amada de honra y a tu amada Que te amas de amor Cerca de perdón Solavedame, amor A tu amada de amor y me acasó desde la extrema. ¡Ay, Dios mío, papá, renuncia bella! ¡Encuncia bella! Gracias.